grabas ya está grabando ahí y ahí tú le vas tomando foto ahí te vale ven después yo lo corto ese video saludita, hazle la foto así como te enseñe, salud 9 salud dinero y amor, salud, happy Thanksgiving ay que rico es tan rico rosa que Dios mío ya ya